Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Quiero un diluvio de alabanzas Que tu presencia y tu poder Quiero un diluvio de alabanzas Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de alabanzas Te quiero dueño de mi tiempo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que eres mi alabanzas Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Que seas mi universo 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 Deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo